¿Qué es la estrategia de e-commerce? ¿Qué es la estrategia digital? Posicionar a su marca y crearla en el ámbito digital. Todas las marcas deberían empezar a ahondar este camino, que no es sencillo, pero es muy gratificante en el mediano y largo plazo. Tampoco es barato, la realidad es que hay que invertir, pero siempre invertir entendiendo que hay un retorno sobre esa inversión y que, como dijeron en varias charlas ya en este evento, está creciendo exponencialmente para todos. Hoy, hacer negocios en digital te abre muchísimas fronteras que antes en el offline o en el negocio tradicional no la tenías. La primera frontera es que rompés todas las distancias. O sea, hoy quebraste toda la distancia y tu negocio puede estar en Rosario, puede estar operando clientes sobre cualquier punto del país, o del mundo, o sea, depende tu lógica de estrategia, porque en verdad la omnipresencia hace que estemos en todos lados y realmente una de las grandes ventajas que tiene digital sobre cualquier otro medio es que todo es medible. O sea, yo hoy sé qué impacto tiene, cuál acción que realizo, cómo impacta esa reacción sobre cada uno de los clientes. Sinceramente, el marketing digital hace que las marcas estén mucho más arriba del usuario y puedan entenderlo mucho más. Antes, en el mercado tradicional, ¿qué era? Sacar un aviso de un diario y nunca tenías respuesta. ¿Cuál era el feedback de ese aviso? ¿Cómo impactaba sobre la audiencia? Hoy la realidad es que haciendo acciones digitales vos medís todo, medís, podés comprobar, tenés mucho más prueba y error, podés medir la efectividad de cada acción y sinceramente, a ver, hace 18 años que ha dado esto, pero el camino es digital, 100%. La facilidad está aparejada con la tecnología, la tecnología misma nos facilita la vida y la realidad es que una muy buena plataforma de e-commerce, una muy buena plataforma de contenido, porque en verdad todo en digital termina siendo contenido, termina siendo mucho más accesible para el mercado, para el cliente. Y después tiene que ver con el famoso prueba y error. Nosotros podemos equivocarnos en digital y que ese equivoque sea puro aprendizaje y volver a reintentarlo, porque obviamente estamos hablando de los costos también que aparejan en la comunicación, que no tienen nada que ver con la tele, o sea, no tienen nada que ver con la televisión o con la radio, que los costos son otros. La realidad es que hoy las empresas, hace 4 años atrás, el presupuesto de marketing de una compañía digital era el 4% con gracia o con suerte de acción. Hoy supera casi el 20%. Entonces quiere decir que se están dando cuenta. Yo hace 18 años que evangelizo con esto. Y la realidad es que recién ahora empezás a vislumbrar un camino un poco más claro y los clientes que hoy no están en... hoy las estructuras digitales de la compañía no son mandos altos, son mandos medios. La realidad es que cuando esas estructuras lleguen a posiciones de liderazgo, el digital va a explotar de una manera distinta a la Argentina. Que eso es lo que falta. Depende 100% de la marca, de la compañía, o sea, que pueda generar esa confianza en el consumidor para que el consumidor esté hiperconectado con esa compañía y quiere repetir la experiencia. Hoy se hablaron un montón de cosas que tienen que ver con eso. O sea, repetir la experiencia. Hoy ya no es únicamente te vendo. Hoy te vendo y espero que vos seas promotor de mi negocio para exponenciarlo. O sea, es un círculo completo. No es que desde un visitante cierre una venta y me olvido. Hoy ya estoy esperando, pensando en el upselling, cómo te vendo más, en el crossselling, cómo te vendo otras cosas. O sea, la realidad es que la confianza se construye desde la marca hacia el cliente.